Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Gracias por ver el video